Evangelio de hoy, domingo 8 de enero de 2017, primera lectura, lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor. No lo apagará, promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Segunda lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo? Aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán, y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le contestó Déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo. Y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma, y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía Este es mi Hijo El Amado Mi Predilecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas de Oraciones en Video Con la celebración de esta solemnidad del bautismo del Señor Jesucristo Se cierra el ciclo litúrgico de la Navidad La Navidad del Señor Y al mismo tiempo Se abre, por así decirlo, la etapa misionera o apostólica del Señor Jesucristo Se nos invita hoy a dar una mirada atenta para captar y hacer nuestras Las claves de la actuación de Jesús de Nazaret Que, como uno de tantos Se acerca a recibir el bautismo de Juan Por quien sintió una particular admiración Acojamos la invitación del profeta Isaías Mirad a mi siervo Sobre él He puesto mi espíritu Es una llamada particularmente interesante en estos tiempos en los que andamos un tanto Faltos de sólidos e iluminados referentes En la vida del Señor Jesucristo siempre fiel al Espíritu del Padre Que impuso su vivir y obrar Encontraremos el mejor de los mensajes Y el más elocuente de los testimonios Para entender por dónde y cómo debe resolverse nuestra vida Hacerlo realidad hoy en cada uno de nosotros Y en nuestras comunidades creyentes Será la mejor forma de renovar y actualizar nuestra condición de bautizados Es así como la liturgia de hoy nos invita a recordar nuestro bautismo No sería que deberíamos pensar con más frecuencia Que nuestro bautismo es un proceso que nos compromete a seguir al Hijo Nosotros Al ser bautizados Somos elegidos para ser miembros de su pueblo Y mensajeros del Evangelio Bautizarse, amados hermanos Es recibir la fuerza del Espíritu Esa fuerza nos llevará a cumplir la primera lectura de Isaías Yo, el Señor, te he llamado con justicia Para que abras los ojos a los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la misma mazmorra A los que habitan en las tinieblas Estar bautizados Exige asumir una misión Y una identidad Y esta no se puede adquirir cuando se es niño Por eso se necesita un acompañamiento Durante las diversas etapas de la vida Hasta hoy Han sido solo iniciaciones Orientadas a la fe Basados en conocer Celebrar y vivir Con un acento especial en el servicio de los pobres Y el compromiso en la realidad Es preciso, por tanto, valorar cada momento Es tiempo de ir en función de la misión Es el ingreso de un horizonte nuevo de la vida No en un club Sino en una casa En un hogar El de Dios El bautismo es la declaración de hijos O mejor dicho De que Dios es Padre Dediquémonos A aportar lo poco que tenemos A mejorar esta casa que es el mundo Comunicando a otros Lo que nos ha pasado Padre Santo Padre Santo Te damos gracias Que nuestras súplicas Lleguen a Él El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias por ver el video Gracias por ver el video